Hey, déjame contarte una historia. Yo me sentaba en mi puesto de siempre, con el techo cubierto de nieve. Me pongo a pensar, ¿estará lloviendo en algún lugar? No lo sé. Seres humanos ando buscando. Debo decir que es un aburrido trabajo, pero un día por casualidad, una puerta puedo divisar. Así que voy a esa puerta a practicar chistes de Toc Toc. Solo un poco de diversión sin otra intención. Golpe tras golpe, toque tras toque, y escucho una voz entonces. ¿Quién está ahí? Y respondo, este. ¿Este quién? Este es un muy mal chiste. Y ella se ríe, como si fuese lo mejor que he escuchado en años. Y se ríe cada vez más mientras sigo bromeando, y la sigo escuchando. Es la mejor audiencia que he podido pedir. Nos contamos chistes durante horas ahí, hasta que me tuve que ir. Al día siguiente, y al día siguiente a ese volví. Es como contarle un cuento a papi. A través de una puerta, chistes malos decir, y quitar los miedos al reír. Porque está lloviendo por ahí. Entonces un día, su risa no escuchaba. Le pregunté qué pasaba. Hoy llanto que la puerta atravesaba. Y me dijo entre lágrimas. Si por esta puerta un humano cruzara, ¿me podrías algo prometer? A esa persona, vigilar y proteger. ¿Harías eso por mí? Odio hacer promesas, si la verdad, yo no sé su nombre. Así que me senté, y pensé. Alguien que de un chiste tan malo puede reír. No se le puede que no decir. Ni burla hacia esa promesa sentir. Y ahora, a ella, a las promesas, y a los chistes malos agradece. Ya que por eso, hoy estás presente. En resumen humano. Voy a estar ahí, y te mantendré a salvo. Aunque por como te manejaste, no parece necesario. Creo que es todo. Cuídate, niño. Alguien se preocupa por ti. Mientras llueve por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!